Ahora nos vamos con los candidatos independientes. El Bronco está muy enojado, ¿eh? Porque no va a poder estar en la boleta el señor. Porque la mayoría de sus firmas, señor Bronco, eran falsas. O sea, más falsas que las curvas de Minel Conde. Más falsas que la cara de Isa González. Más falsas que los glúteos de Latin Lover. Sí. Más falso que la heterosexualidad de... Inserte aquí a su clocetero favorito, el que quiera. Yo no me quiero meter en broncas, así que hágalo usted. Y el Bronco admite, de paso, ser un bastardo. Mire. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiero por ti? Yo soy hijo bastardo de la ley de los partidos políticos y de la voluntad. Yo soy hijo de la responsabilidad de los monstruos de los ciudadanos mexicanos. Yo soy hijo de una mamá. Ay, Bronco, tú y tus mamás. No, pero interrumpieron la declaración. Posteriormente dijo esto, ¿viste? Soy hijo del papá. Ahora, ahora. Yo, la verdad, no le diría bastardo al Bronco. ¿No? Corrupto, sí. Mentiroso, también. Bien, ventajoso, inculto, grosero, machista, grasofóbico, poco preparado, ediposo, prepotente y mal hablado y bestia, sí. Pero bastardo se me hace muy fuerte. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Pero bueno, como al Bronco no se le ha permitido estar en la boleta y como buena bestia descontrolada qué es, opinó esto acerca del INE. Hoy nuestra democracia depende de un INE, inexistente, inequitativo e inepto. ¡Ándale! Oye, Bronco, pero tus firmas son inexplicables, inelegibles y dices puras tonterías y necedades. Ahora, el señor cree que insultando lo van a pelar, es como los niños chiquitos que le jalan las coletas a las niñas que les gustan. No, Bronco, por ahí no va la cosa. Se arde porque no le sale como quiere. O sea, es como cuando a Calderón se le pasa la coca en relación al tehuacán. Porque le sabe muy dulce, su cubita, yo lo entiendo. La verdad, qué raro que no llegó, ¿no? Yo conozco a varios que sí le hubieran echado una firma al Bronco con gustos. Más, Bronco, para que no te sientas mal, desde aquí te echamos un par de firmas generosas, ¿eh? Y estas sí son de verdad, si te interesan, si las quieres. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.